Retomamos el tema de lo que ha sucedido en el TCE. Esta jornada, el analista Marcelo Silva dice que la renuncia de Katia Uriona es funcional al más. La renuncia de Uriona es completamente funcional a los intereses del movimiento al socialismo, porque deja en minoría al ala institucional. Con esa lectura del analista Marcelo Silva, el Tribunal Supremo Electoral podrá tomar determinaciones sin ningún empantanamiento en cuestión de decisiones. Determinaciones que estén comandadas por una mayoría, tres vocales contra dos, que son mucho más leales y fieles al oficialismo. La renuncia de Uriona es gravísima y pone en duda la credibilidad de dicho órgano, así lo comenta el analista. Los dos restantes vocales del ala institucionalista, que son Costas y Sandoval, no creo que estén dispuestos a estar supeditados a la decisión de toma mayoritaria que vaya en contra de los principios institucionales del órgano electoral. Y yo creo que es cuestión de tiempo nada más esperar sus renuncias. El análisis de Iván Lima sugiere reponer de manera inmediata a los vocales ausentes. Él considera que cinco vocales no conforman un quórum. Con ellos estaría faltando a las normas de la Constitución Política del Estado. La Constitución habla de siete miembros, la ley 18 habla de siete miembros, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que por juez natural, si tus normas dicen siete, son siete, no son ni cinco, ni seis, ni cuatro, ni tres. Estamos en este momento en una situación política complicada. Lima explica que lo correcto es que la Asamblea Legislativa saque una nueva convocatoria. Para completar el número, o inclusive podrías elegir entre los ciudadanos que han postulado para ser vocales del Tribunal Electoral, cuando se dio la convocatoria en la que se eligió a Xenia, a Costas, a Uriona y a los demás vocales. El 2019 será un año electoral muy complejo, por ello la Asamblea debe actuar inmediatamente. Lo contrario es entrar en una figura que se llama incumplimiento de deberes, en una figura que se llama resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Por otro lado, ninguno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral emitieron declaraciones. Tal vez se pronuncien en las próximas horas.